En este momento, en realidad, estamos sumamente abocados a todo lo que es mantener el servicio de SAE, de Servicio Alimentario Escolar, con la dinámica que ha implementado la provincia a través de la entrega de bolsones, bueno, con el cuerpo, por supuesto, de consejeros. Yo en el Consejo Escolar tengo el cargo de secretaria, digamos, del cuerpo. Y realmente estamos tratando de mantener la fluidez de las comunicaciones. Nosotros estamos atendiendo a puertas cerradas, mejor dicho, trabajando a puertas cerradas, ustedes vieron, sin atención al público, pero digamos que la tarea, ya sea en el tema este de Servicio Alimentario Escolar, de infraestructura, que se están haciendo algunas obras, por ejemplo, ahora ya tenemos la autorización para cuatro obras que necesitaban las escuelas de pozos y demás, esa tarea continúa. Y con respecto al SAE, bueno, estamos con algunos temas porque de las primeras bolsas que se necesitaban en un principio, yo creo que por marzo eran alrededor de 2.500, la última vez fueron 12.500 que hicimos en dos entregas, de 6.000 y pico cada una, y se siguen incrementando. Ahora tenemos la autorización para 8.000 y pico de bolsones que vamos a hacer en realidad 6.900 para el mes de junio. Y claro, la tarea está centralizada, ¿no es cierto?, que es Consejo Escolar, los consejeros con voluntarios que nos ayudan, se arman, se conforman los bolsos y después se distribuyen a las escuelas. Pero se está haciendo una tarea compleja, sobre todo para respetar lo que tiene que ver con el distanciamiento social, llegan momentos en que somos muchas personas trabajando. Y también hay, al revés, un desgaste por el otro lado de que ya no hay tantos voluntarios, pero la verdad que es medio complejo, uno se cuestiona, bueno, esto está bien, porque en realidad si bien tratamos, se respetan todas las normas con los elementos que corresponden, barbijos, guantes, la sanitización permanente, pero llegan momentos en los que por ahí no respetamos esa bendita distancia social que sabemos que tenemos que respetar. Entonces estamos medio tratando de ver si se puede cambiar la dinámica a que los proveedores hagan la distribución por las escuelas. Es complejo, no es fácil tampoco el acuerdo con proveedores, cada uno, supongo que los chicos también del otro bloque, nosotros de Juntos por el Cambio somos Marcelo Sabino, Verónica Yosolino y yo que conformamos parte del consejo. Y a su vez tenemos nuestros grupos que tienen que ver con una mesa distrital política de Juntos por el Cambio, con mesas que ya te dije educativas, que nos reunimos los sábados por Zoom, por ejemplo, las mesas distritales educativas, con charlas de profesionales, también con debate de los temas que nos competen en cada una de las áreas, y bueno, también de consejeros escolares que participan, inspectores, en realidad hay mucha actividad, lógicamente en otro formato por este tema de respetar las medidas de prevención por el COVID. Sí, en este momento sí, sobre todo, bueno, la tarea de consejo escolar que tiene que ver justamente con, en este caso, el servicio alimentario, tratar de que los chicos que eran usuarios de SAE puedan seguir teniendo esta entrega a través de bolsones, no es lo mismo, pero bueno, se trata de paliar un poco un momento difícil para todos, ¿no? Porque es socialmente, es un momento difícil, sabemos que las familias, todo este tema del no poder realizar algunos tipos de trabajos, si bien ahora se está flexibilizando un poco, bueno, merma la capacidad de cada familia para sostener una alimentación digna, digamos, para los chicos. Si estamos tratando de compensar, no es lo ideal, porque lo sabemos, es un momento difícil también para la provincia, para las partidas, es aproximadamente los bolsones de 750 pesos que nosotros sabemos, si bien tratamos de poner los productos que cumplan los mejores requisitos, pero sabemos que no es lo ideal y uno que va al súper sabe qué puede comprar con 750 pesos, si bien se busca mucho el tema de los costos en proveedores, pero bueno, se trata de, por lo menos en este momento estamos en eso, algunas cosas de infraestructura, ya te digo, hay cuatro obras que están ahora, que van a comenzar, de pozos, que eran demandas de las escuelas, que se han empezado a trabajar con fondo compensador, y bueno, tratando de preparar el ámbito lo mejor posible, si se realizara un reintegro a clases, que bueno, no lo determinamos nosotros, por supuesto, está el Gobierno Nacional permanentemente marcando los plazos, el Estado en que estamos en cuanto como sociedad, en cuanto a esta pandemia, la etapa, así que, tratando de prepararnos para lo que vendrá.